El día de hoy vamos a reseñar un juego para Xbox 360 que salió para el periférico de Kinect, Plaza Sésamo, érase una vez un monstruo, protagonizado por el monstruo Comigalletas y por Elmo. Sí, está usted oyendo bien, querido. Yo me tocó reseñar este videojuego para Kinect, desarrollado por Double Fine Productions. Double Fine, si ustedes recordarán, es también quien generó Bruta Legend. Entonces, son monstruos, pero hay de monstruos. ¿Son monstruos brutales? Monstruos del rock y monstruos Comigalletas. Efectivamente. Este videojuego es... Fíjense, le da pena hacer eso en frente de la tele, pero en frente de la cámara no. Está bien. Este videojuego, básicamente, es juegas con Elmo y con el monstruo Comigalletas, que te van platicando una historia, principalmente es del libro, de Érase una vez un monstruo. Le iba a preguntar, ¿qué clase de historia te pueden contar ellos? Un cuento infantil, lúdico y muy bonito. Una de las primeras ventajas, al menos para aquí, es que está doblado el español mexicano, latino. El señor René García, la voz de Vegeta, está como la voz del monstruo de Comigalletas, y la voz de Elmo, sigue siendo la voz de Elmo. No recuerdo ahorita quién hace la voz. ¿Qué clase de buey tiene esta clase de apéndices superiores? No, no sé. Y aparece por ahí uno de los personajes nuevos, que se llama Marco. Marco es otro monstruo que lo conoces al momento de empezar el juego, y es que va siendo tanto el hilo conductor de toda la historia. ¿Cómo el narrador? No, fíjate, narrador son Elmo y el monstruo Comigalletas. Te narran la historia de Marco, porque es la fiesta de cumpleaños de Marco. Entonces, tienes que ir juntando gente para que se vayan a la pachanga, ¿no? O sea, no hay quórum. No. Tienes que invitar a la... Marco está solito en su fiesta de cumpleaños. Ah, es que nadie lo conoce. Con su globo así, nada más, así sentado en su piedra. Sí, o sea, ¿te imaginas qué triste es como Jebus cuando está solo en el 24 de diciembre y todo el mundo anda en la peda? Lo sé. Sí. Este... Ok. Eso que es el único hijo reconocido. Exacto, efectivamente. Pero bueno, ya es... Pasando con otro tipo de mitología. Plaza Sésamo. Este... Este... Con la ayuda del periférico del Kinect. Yo también. También. El público pregunta por qué carambas jugamos. Porque somos profesionales y reseñamos todos los juegos que salen. Oiga, pero había como seis propuestas más para Kinect. Pero nunca habíamos reseñado un juego de estos. Bueno, sí. Tenía colores. No, y además alguna gente de la banda pues tiene niños, ¿no? Claro que sí. Entonces aplica, sí aplica. No esté quejando, oiga, no esté quejando. Sí, la neta. Finalmente este... Pausa. Pero ya hemos reseñado, por ejemplo, el de Bob Esponja, que también era para niños. SpongeBob Squarepants. Y el de Cartoon Network también. Horrible. Los dos malos juegos, pero eran para niños. ¿Nunca reseñaste Phineas y Feb o alguna cosa? Ah, Phineas y Feb. Pero bueno, no era tan... El de la novela. El de la novela. Rosa Salvaje. No. El de Patito, ¿no? Patito. No, nunca llegó. Atrévete a soñar, no lo reseñamos. Lo mencionamos, pero... No. No sueñamos niños. No nos atrevimos a soñar. Sí, no quisieron este... Sí, era llegar de Patito a... Cars. También. Que no era tan para niños tampoco, pero bueno. Bueno, este sí es totalmente para niños. Lo más recomendable, por favor, si van a jugar este juego, es que juegue un adulto cualquiera, exactamente. Es que juegue un adulto con el niño. Se puede jugar de dos personas al mismo tiempo. Uno puede ser el monstruo come galletas y el otro puede ser el mo. Bueno, este, básicamente, las actividades son muy sencillas, está lleno de color, está excelentemente bien contada la historia, finalmente es un argumento, es una estructura narrativa de Plaza Sésamo, bien hecha, muy bien hecha. Eso, eso, perdón que te interrumpa, eso, el hecho de ser de Plaza Sésamo a mí me da garantía de algo bueno. Sí. En general, Plaza Sésamo es una franquicia respetable en cuanto al entretenimiento infantil durante, pues, muchos años, ¿no? Efectivamente. Yo los veía de niños, imagínate, ya harto tiempo así. Habíamos tenido una cuestión aquí de que regularmente los juegos para niños que son más tirándole educativos, que este no es tan educativo, es para más condiciones motrices del niño o de la niña, este, narración interesante, regularmente eran aburridos, este juego verdaderamente no es aburrido. Si te pones a jugar una persona de 27 años con una persona de 29 años, creo que sí puede ser algo aburrido. ¿Cómo llegó a tan aventurada conclusión, querido Axel? No sé, no sé. Pero, la verdad, yo me puse a jugar con mi sobrino de 4 años y con mi otro sobrino de 10. Y la gozaron. El de 10 como que, está bien, ya 10 años ya. Sí, no, ya pide, ven 10 y esas cosas. Sí, exactamente, sí. Sí, pero de 4 a 6, 7 años, 8 todavía, ya exagerándole un poquito, me parece perfecto este juego, maravilloso, está excelentemente bien hecho. En algún momento llegó, o sea, se asomó mi jefa, dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Este, sí, pues, estoy entreteniendo a mi sobrino. ¿El niño está jugando? Está jugando. Y en algún momento, mi mamá y el niño se pusieron a jugar. ¡Qué chido! Entonces, la neta, yo sigo defendiendo que el Kinect, la defensa de este tipo de juegos, me parece excelentemente bien hecha, ¿no? Este, y aparte este juego que son personajes queridos por la mayoría de las personas. Bueno, el elmo no, a mí la verdad es elmo. El elmo es como el América, o lo amas o lo odias. No, yo lo odio. El Cookie Monster, el Cookie Monster es muy bueno. El Cookie Monster sí es la onda. Es chido, ¿no? Que es un inútil el elmo, ¿no? Elmo sabe dónde vives. ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! Y finalmente, la neta, el juego es bueno. Y el juego, la ventaja, o desventaja, como ustedes, este, vean. Pero no tenemos aquí, este, rebelión del público. Sí, no, esto está poniendo. Una revuelta aquí. Esto, sí. Este, la neta, el juego, no es, el juego está decentemente largo, ¿eh? Yo creo que unas 4 o 5 horas de juego, de historia, este, sí es sin problemas, ¿eh? No pierdes. Neta, o sea, no está nomás para... A mí se me vino a la cabeza, pues nada más réntalo, gózala con tus chavos y ya, bye. Bueno, o sea... Por ahí va. El juego, el juego, oiga. Réntalo, gózala con tus chavos y por ahí va. Un pensamiento excelente. ¿Qué es usted, Sergio Andrade, o qué? Pensamiento de la mayoría del mexicano machín. A su niño adolescente, réntala, lo disfruten un rato y después... Bueno, bueno, este, creo que este tipo de reseñas... Es una primera comunión, ¿no? Qué padre, qué bonito. Y... Y no, sí, es para niños el juego, chale. Ok. Regresando. Vomitan ese comentario, por favor. Ese comentario, sé, muy precoz. Exactamente. Para esos niños. Y el juego realmente está divertido, ¿eh? Cuando te pones a jugar con el niño, el niño empieza a brincar y empieza a hacer su relajo. Entonces está basado. Yo también, la neta, es que el hecho de jugar con el niño... Es que te contagia, sí, te contagia, sí, ha de estar chido, ha de estar chido. Tengo un paréntesis porque yo lo... A diferencia de mi compadre, yo lo jugué sin niño, ¿verdad? Ahí está el punto. Ahí está la cuestión. ¿Y te divertiste más? No, la neta, no. Ahí va el punto. O sea, yo, que no tenía al niño a un lado, me puse a jugarlo y llegué al tercer donde... Perdón, pero ¿desvistes y vistes al monstruo? Pues así está el juego, ¿no? Lo disfraces. Ah, bueno, no disfraces al monstruo. Ah, bueno, no. Es que para el caso... Sí, es que eso... Sí, le faltaba... El contexto es completamente distinto. Le faltaba la inocencia que tiene al lado de los niños, ¿no? Y imagina ahí de... Sí. Ay, voy a encuerdar al monstruo. Sí, 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 sí. Pues no. Como decimismo. Exacto. Entonces vamos a... La otra reseña. La antirreseña es la mía. La antirreseña. Ajá, porque voy a encuerdar al monstruo, no... Pues es que es la verdad, encuerdar al monstruo, tú viste, ¿no? Ah, y además... Y después... Además tiene testigos de... Trepas... Regresemos a la reseña. Trepas por el tronco de la abundancia. Ah, no, bueno. Y además le ves el tronco de la abundancia. Pero por el tronco, ¿no? Pues de hecho vas volando, compadre. Yo no sé qué juego. Era ese... No, bueno. No, este, yo lo jugué obviamente sin niño y la verdad es un juego... Él no quiere ver pornografía. Algo así. No, la verdad es un juego soso, aburrido para un adulto. Sí. Sinceramente. Obviamente, totalmente de acuerdo. Y es un juego que yo creo, y yo no lo jugué, yo no pude verlo con un chavito para ver cuál efecto tenía. Pero es un juego que yo creo que el niño también se le complicaría a él solo o como que no le llamaría tanto la atención estar jugando solo. O sea, no es un juego para ponérselo al chamaco e irte a dar el rol y dejar al chamaco frente a la tele jugando. No, yo te mandaría el dife. No, sí, no, es que no es. La verdad es un juego muy padre, pero de manera interactiva. O sea, para estar con el chavito, si tú no quieres ser el ridículo, puedes jugarse de uno solamente o puedes estar los dos y pueden estar los dos manejando distintos... ¿No crees que está chido como para jugarlo además de con tus niños, con tus sobrinos? Ah, bueno, no, es que no estoy hablando de con el niño propio, ¿verdad? Puede ser un sobrino, algún niño. Lo que sí es que, a lo que voy es que, por ejemplo, si lo pones pensando en la Game Party, por ejemplo, que estamos nosotros, tres, adultos, y lo ponemos así como que no se hace. No, hay juegos para la Game Party. Exactamente. Ese videojuego, tiene que estar pensado para Game Party, ¿no? Pero ese videojuego no está pensado para eso. Vale mucho la pena, está muy bonito, está bien hecho. Y sí es altamente recomendable para quien, como les platicaba el tráiler que tiene, al tipo... Otra vez, chido, mira, deja ese iPhone aquí, mira. Ahí está bien el iPhone. Este, ¡pah! No, espérate. Así, mira. Como cuando suben los pies. Sí, yo subo los pies. ¡Má! Este, es un buen videojuego. Lo que yo creo de este, que, otra vez, ¿eh? No justifica la compra de un Kinect. Yo sigo diciendo, no justifica la compra de un Kinect de este videojuego, que lo vamos a comprar por otra cuestión. Pero no, no... ¿Qué cuestión hay? Pues no sé. Sí, no sé por qué siento... Tengo la crisis como de Indiana Jones aquí. Sí. Y no precisamente por la bola gigante. Bueno, ese se puede venir si usted no compra el Kinect. Ya, dale, veredicto. Ok, este, rápidamente otro detallito de este juego. Como también son los chavitos, las chavitas de esa edad, no espere usted que poniéndole el juego, el niño se va a aventar las cinco horas de juego seguidas. Una hora y el niño se va a empezar a correr por todos lados y va a empezar a querer hacer otra cosa. Este, sirve, la neta. No, es culpa, la verdad. Este, va a correr por las paredes, efectivamente. Este, sirve para entretener un rato una actividad que puede ser lúdica y puede ser familiar totalmente para seguir el cuento de Elmo. Este, yo opino lo mismo. Elmo causa sensación en el público, eh. Ahí en la, en la fila 46, no. Sí. Este, y la neta yo creo que es recomendable. Si usted tiene Kinect y tiene hijos, tiene hijas, tiene niños, tiene niñas chiquitas, es de compra, eh. Totalmente es de compra, eh. Si trata, si trata menores también, pues le puede funcionar, ¿no? Sí, lo puedes, pueden detener, ¿no? Ajá, si usted, este, quiere ser algún clon pirata de, de Sergio Andrade, también puede Yo tengo una, una, este, una recomendación, este, y creo que una salvedad para los niños, ¿no? Este videojuego no es tampoco el suplente del parque, eh. Lleve a su niño al parque, lleva a su niño a, sáquelo a pasear. Sáquelo a la bicicleta. No porque, no porque, saque que se oree exactamente, no, no porque, ah, ya tengo este juego para que el niño haga ejercicio. No, marche. No, la neta no, este videojuego es eso, un videojuego y punto. Está bien que los tiempos de seguridad están difíciles, pero están imposibles. Pero acompañe a este al hijo, acompañe a este al hijo, llévelo al parque. O sea, este no es un videojuego como el Juche para que el niño haga ejercicio. Este es un videojuego para que el niño se divierta un ratito y luego ya, sáquelo al parque, llévelo, a que le dé el sol, pues. Efectivamente, totalmente, para lo que son los videojuegos, ¿no? Hobby y entretenimiento, no suplen otro tipo de actividades. Nunca, nunca, de hecho, en general, en general la actividad no, este, recuerde que esto es nada más lúdico y es complementario, no principal. Exacto, entonces yo creo que, si usted es parte de ese segmento del mercado, de la sociedad. ¿Te fijas cómo nos estamos dirigiendo a los papás, si usted, querido? Sí, usted, papá, usted, niño. Si, niño, comprador de videojuegos al menor. Exactamente, este, la neta sí es de compra, yo creo que sí, sí va a pasar un buen rato con la familia jugando ese, el juego de, era así una vez un monstruo de Plaza César. ¿Y usted, Nefrox, qué opina? No teyearó, me toco usted. Ja.